Tú, mi todo eres tú Mis ojos en la niebla Mi luna llena Tú, mi amor de anochecer El sol en mi ventana Cada mañana Muy más que amante eres amor Y tu mirada es la sonrisa De Mona Lisa Más, eres todo y mucho más Mi forma de vivir Mi principio y mi amor Pasión, la cura desatada más Eres todo y mucho más Que puedo ya decir Nada más Tú, mi música eres tú Mi cómplice en la noche Caricias blancas Tú, mi única eres tú El mar y yo, la playa Donde descansa Más, más que amor Eres mi piel Cuando te miro Te imagino De porcelana Más Eres todo y mucho más Mi forma de vivir Mi principio y mi amor Pasión, pasión Locura desatada más Más, eres todo y mucho más Más, eres todo y mucho más Mi forma de vivir Mi principio y fin Amor, pasión Locura desatada más Eres todo y mucho más Que puedo ya decir Nada más Más, eres todo y mucho más